Aparentemente la Unión Europea ha empezado a hacer medidas bastante preocupantes, pero preocupantes para los propios aliados. Hemos comentado en anteriores videos que la Unión Europea le estaba imponiendo sanciones nada más y nada menos que a Ucrania. Y ahora, ¿tal vez ha llegado el turno de Israel? Así como lo escuchan, la Unión Europea ha ordenado iniciar un proceso técnico para preparar sanciones contra ministros de Israel. El jefe de la diplomacia europea, Jose Borrell, ha afirmado que ya ha ordenado iniciar el proceso técnico para preparar sanciones contra ministros israelíes por sus acciones y declaraciones extremistas. Él literalmente ha comentado y lo vamos a parafrasear, he presentado una propuesta a los grupos técnicos para poner en marcha el proceso de preparar las restricciones contra ministros israelíes como parte del régimen de sanciones por vulneración de los derechos humanos. De nuevo, esto es lo que literalmente ha dicho Borrell. Poco antes, este 29 de agosto, Borrell informó que había presentado un plan oficial a la Unión Europea de sancionar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gir, y al ministro de Finanzas también del país hebreo, Bezalel Smotrich. ¿Por qué? Por sus declaraciones provocativas respecto a los palestinos. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron? El 5 de agosto, Smotrich calificó el bloqueo de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza como algo completamente justificado en el contexto de la lucha por la liberación de los rehenes israelíes, sin importar si esto provocaba el fallecimiento de hambre de 2 millones de palestinos. De nuevo, estas han sido sus palabras. Por su parte, a mediados de agosto, Ben-Gir instó en el monte del templo, o para que se entienda la explanada de las mezquitas, a no viajar a Doha ni al Cairo para participar en negociaciones sobre la Franja de Gaza, sino a ir hasta el final en la guerra contra el movimiento Hamas. Y también declaró que Israel prevé permitir a los judíos que recen en ese sitio. Es algo bastante preocupante, porque de hecho la explanada de las mezquitas es uno de los sitios más sagrados que existen dentro de todo el globo terráqueo, en este caso para los musulmanes y evidentemente también para lo que significa el tema de las creencias dentro de Palestina. A esto se suma que existe una puna entre el mundo musulmán, el mundo árabe también, contra precisamente el judaísmo. Claro, ya estamos entrando en cuestiones religiosas, pero aparentemente esto era lo que estaba buscando el propio ministro, diciendo que no viajen, que ya no negocien, que se vaya hasta el final, y hablando de que van a ir a rezar ahí precisamente los propios israelíes. Por su parte, también es importante entender que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó las palabras de Ben-Gir sobre la política de Israel para el monte del templo, y afirmó que la misma no ha cambiado, o sea, es algo tan terrible que el propio Benjamín Netanyahu consideró que eso ni siquiera se puede pensar. En cuanto a las negociaciones, el 25 de agosto, el Cairo acogió la segunda ronda de negociaciones sobre el alto al fuego en la franja de Gaza, celebrada por la iniciativa de Estados Unidos, Qatar y Egipto. Hasta el momento, lastimosamente, las partes no han logrado encontrar un consenso para poder pactar algún tipo de acuerdo. Israel sigue exigiendo su presencia en la ruta de Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto y los puestos fronterizos. El movimiento palestino jamás tacha la condición de inaceptable. Lo que llama la atención de este escenario es que, en este momento, se está generando dos cosas que tal vez le preocupan demasiado a Israel. La primera, una división interna dentro del ya extinto gabinete de guerra. Ya no existe ese video, pero también es verdad, y esto hay que comentarlo, que los miembros de lo que antes era el gabinete han demostrado una marcada división porque simplemente sus estrategias y creencias son completamente diferentes. Esto aunado a que ahora son los propios aliados, entre comillas, de Israel los que han empezado a imponerle sanciones. Se está generando una operación en Cisjordania que no tiene absolutamente nada que ver con lo que en un primer momento dijo Benjamín Netanyahu con el ataque o, en este caso, la operación en toda la franja de Gaza. Un escenario que ha hecho que salga al frente la Organización de las Naciones Unidas a instar a Israel a que pare la operación. Sí, estamos hablando de una operación en Cisjordania. Y es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le ha pedido a Israel que detenga inmediatamente su operación militar en el norte de Cisjordania. Parafraseándolo, y lo que él ha comentado de manera literal en su cuenta de la red social X, es que los últimos acontecimientos en la Cisjordania ocupada, incluido el lanzamiento de operaciones militares a gran escala por parte de Israel, son profundamente preocupantes. Él condena enérgicamente la pérdida de vidas, incluidas las de niños, y pide el cese inmediato de estas operaciones. Israel ha lanzado lo que ellos llaman una operación antiterrorista el 26 de agosto. Al menos ya 11 personas han fallecido en estas operaciones conjuntas del Servicio de Seguridad de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad Interior, Shin Bet, en las ciudades de Cisjordania y Jenin y de Tulkarem. Esto según el último balance del Ministerio de Salud palestino. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel, la Policía de Israel y el Shin Bet han informado que cuatro terroristas que se escondían supuestamente en una mezquita, fallecieron en una operación, precisamente el Tulkarem, en el norte de Cisjordania. Uno de los fallecidos fue identificado como Mohammed Haber, comandante de la yihad islámica palestina, que estuvo involucrado en el ataque del pasado mes de junio en la ciudad cisjordana de Kualiyah, que acabó con la vida de un ciudadano israelí de 67 años que lastimosamente perdió la vida en su automóvil. Ahora, Haber era conocido como Abu Shuja, era el comandante del batallón Tulkarem y, en los últimos meses, había sobrevivido a varios intentos de las Fuerzas de Seguridad israelí para acabar con su vida y también el arresto por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, que no es solamente que lo estén buscando los israelíes. El problema de todo este escenario es que estamos siendo testigos, primero, de que, obviamente, la administración de Benjamín Netanyahu no ha cumplido con lo que ellos habían estipulado. Están ampliando todavía más la zona de las operaciones. Y lo que llama la atención en este contexto es, y el segundo punto de esta situación, es que, precisamente, la Organización de las Naciones Unidas ha demostrado que no puede hacer nada. Lo único que ha podido hacer ahora la ONU es decir que, por favor, paren las operaciones. Algo similar a lo que sucedió también, obviamente, dentro de la franja de Gaza y algo que simplemente no ha sucedido y algo que, en este caso, y tomando en cuenta lo que está sucediendo en Cisjordania, tampoco se va a detener. Lo que también llama la atención es que, para algunos expertos, las palabras del propio Antonio Guterres simplemente no van a servir de nada. De hecho, ahora, lo que llama la atención es que lo que dice Antonio Guterres siempre es que ya van a ver, que va a suceder algo, que van a tener consecuencias, que paren con sus operaciones, pero simplemente no pasa nada. Y esto es, tal vez, la última crítica que se le puede hacer a la Organización de las Naciones Unidas, que para muchos se ha quedado bastante rezagada, que para muchos ha demostrado que simplemente el funcionamiento de la organización no es real si, en este caso, por un lado, está Estados Unidos o, por el otro, algunos de los miembros de seguridad precisamente de la Organización de las Naciones Unidas que, en este escenario, tienen mucho más poder. No solamente el poder del veto, sino el poder para ignorar las advertencias de la ONU. Porque si esto sucedería con otros países, hace rato que se habría metido presión y no solamente mediática, sino incluso de manera militar.